Tengo que decirte que antes que llegara Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscándote, encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na-na-na-na-na-na-na-na Cada día más vivo Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y el que se meta pues tiene que pelear conmigo Porque yo quiero estar full contigo Saber lo que te digo Sé que me entiendes pero claro no comprendes Como un loco como yo que con tragos se prende Llega un día de repente y amor te pretende Pero es que siempre son las cosas y por ende Buscando me encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando me...